El número de muertos por las fuertes lluvias que castigaron el litoral de Sao Paulo los últimos días subió de 18 a 21, entre ellos tres niños y un bebé de 10 meses, mientras que otras 28 personas siguen desaparecidas. Según el cuerpo de bomberos, 17 de los fallecimientos se registraron en Guajurá, a unos 80 kilómetros de la capital paulista, otros tres en Santos y un último en Sao Vicente, tres de las ciudades más afectadas por las lluvias que asustan todo el estado de Sao Paulo, el más poblado del país desde hace semanas. Entre los fallecidos figuran una madre y su bebé, así como tres menores y dos bomberos que trabajan en el rescate de varias personas en un cerro de Guajurá. De acuerdo con el último balance divulgado por las autoridades, el número de desaparecidos fue reducido desde los 33 reportados en la noche del martes hasta 28 en el nuevo boletín. Pero la confusión en relación a las posibles víctimas es grande por la dificultad de acceso a las zonas de riesgo con el terreno mojado, reconoció el tenente coronel de los bomberos, Nilton Santos Zacarías Pereira, quien está trabajando en el cerro de la barreira, uno de los puntos más perjudicados de Guajurá. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta de riesgo para nuevos deslizamientos debido al acumulado de precipitaciones de las últimas 72 horas, que alcanzó los 282 milímetros en Guajurá, 218 en Santos y 169 en Sao Vicente. Los aguaceros de las últimas semanas también han afectado el estado de Río de Janeiro, donde al menos cinco personas murieron durante el fin de semana. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Nos vemos mañana con más noticias.